Ya estamos de vuelta en tu buen día con las mejores recomendaciones y si están próximos a realizar una fiesta Maritza y quieres algo pequeño mini como para los chiquitos, mini pizzas, mini hamburguesas, mini baguettes o también a lo mejor te le das mini los puedes encontrar con nuestros amigos de mini pizzas party. En ellos pueden hacer también entregas incluso a los colegios para los chiquitos si quieres llevarles un lunch con un empaque muy personalizado a su estilo de algún personaje que a ellos les encante pues lo puedes hacer solo comunícate al 516-3405 al 951-229-955. Ahí está la opción Maritza si no te da tiempo de hacer el lunch pues llamas a mini pizzas party y ellos hacen el lunch adecuado con un empaque personalizado para tu chiquito y lo llevan hasta tu colegio. Así es y en estos tiempos tan difíciles como bien lo comentas siempre se necesita de ayuda económica y puede ser incluso hasta para la graduación de tu hijo que no tienes como solventar los gastos. Bueno pues nuestros amigos de ayuda económica siempre están ahí para ti ya sea para renovar tu casa, cambiar tu carro, pagar los útiles de tus hijos ahora que viene el cambio escolar. Bueno pues ellos te van a dar una idea especial y estructurada para lo que tú necesitas. Sus teléfonos son 951-0022. No perdón tienes el teléfono Maranita. Parale. De 0800-990-0022 y 0800-990-0036. No importa que te dediques si eres pensionado, jubilado, tienes tu negocio propio. Bueno pues nuestros amigos de ayuda económica te van a ayudar sin trámites engorrosos y sus teléfonos los repito ahora sí. 0800-990-0022 y 0800-990-0036. Así que los invito a que visiten a nuestros amigos de ayuda económica. Y ahora sí vamos del otro lado del estudio porque ya tenemos a nuestro invitado para que ustedes sepan de qué se trata. Así es, bravo. Alexis Villapán ya se encuentra con nosotros. ¿Quién es diseñador gráfico, artista plástico? ¿Qué más eres? A ver cuéntanos tu micrófono. Solo eso, artista plástico y diseñador gráfico. Diseñador gráfico. ¿Estoy hasta las dos carreras? No, solo una. Tomé diferentes cursos durante el transcurso de la carrera de diseño gráfico para poder trabajar un poco del lado de las artes plásticas. Alexis, ¿de dónde nace este amor por el arte? Desde pequeño mi papá inició con una galería, ¿no? Entonces nací dentro del mundo del arte. Desde pequeño interactué con artistas ya consolidados como Toledo, ¿no? Sergio Hernández. Que, pues de alguna u otra manera yo no tenía como una noción de ellos. Poco a poco vi su trabajo y empezó a gustarme el hecho de dibujar y pintar. Alexis, siguiendo tus redes sociales, he visto algunos murales que también realizas, que manejas ciertas texturas, que es de acuerdo a la especialidad que estudiaste. ¿Qué nos puedes platicar de esta especialidad? No tan común porque no hay tanto artista, creo yo, que haga eso que tú haces. Sí, los referentes que tengo van más del lado del diseño gráfico que de las artes plásticas, aunque no dejo de lado también, ¿no? Las artes plásticas, los artistas modernos, no sé, las diferentes corrientes que conforme la escuela fui conociendo. Los murales que he trabajado, solo he trabajado tres murales, de los cuales he tenido como una satisfacción grande porque perdí el miedo al formato grande, ¿no? O sea, siempre he trabajado a formatos muy pequeños, hasta estos tres muros, y ahora los formatos pequeños son los que dan más miedo, ¿no? Porque son como piezas que tengo que realizar con un grado de detalle un poco más alto que las piezas más grandes. Claro, totalmente. ¿De dónde se inspira Alexis Villafán para hacer todos los cuadros que haces, todos los dibujos, las filografías, etcétera? Hay como muchos referentes que tengo. La mayoría son ilustradores. De ese lado, la gráfica que yo hago tiene como parte de color, texturas, manejo técnicas propias del dibujo, las técnicas aguadas como la acuarela, el óleo, las técnicas de grabado, el grabado como la girografía, el linoleo, no sé, el grabado en metal. Pero la inspiración que yo tengo, soy un retratista al final, más de la naturaleza, ¿no? Cuanto a la flora, la fauna, no sé. Oye, ¿cómo ha sido la respuesta del público al ver tu obra? Es una obra que va dirigida un poco más hacia el sector joven, ¿no? Entonces, muchos de mis amigos, conocidos, hay mucha gente que me conoce y yo no conozco de ellas, ¿no? Entonces, para mí es bueno saber que mi gráfica está gustando, ¿no? Que los resultados que yo obtengo satisfacen a otras personas de alguna u otra manera. Yo no busco como, no sé, dirigir un mensaje directo al espectador, sino a mí se me hace un poco más interesante que la gente vea mi trabajo y derivado de eso, pues tenga una conclusión, ¿no? De lo que estoy haciendo. ¿Hasta ahora en dónde has expuesto tu obra? Quizá de forma colectiva o individual. He tenido exposiciones colectivas. La más reciente fue en el Museo de los Pintores, con el, este... ¿cómo se llama? Ahí estamos viendo imágenes, de hecho, de tu trabajo. Sí. ¿Ese qué fue? ¿Un video que te hicieron? Sí, fue un video que me hicieron en la universidad. Aún estudiaba, pero ya estaba dirigido más hacia el grabado. Sí, mi exposición más reciente fue en el Museo de los Pintores con el Simposium Internacional de Pintura, aquí en Oaxaca. Y tengo una exposición próxima en la Cámara de Diputados, aquí en Oaxaca, en noviembre. ¿Con qué obra vas a participar? La obra está... la estoy realizando. Son alrededor de 25 piezas que voy a exponer, de formatos más o menos grandes. El más pequeño mide 50 por 70. El más grande mide un 80 por 2.40. Alexis, si no me falla la memoria, bueno, estaba checando tu red social en una página donde te encontré y muestras tu trabajo también en pared urbana y los cuadros, fotografías como las que estamos viendo en pantalla, que efectivamente fue la que yo vi, estas texturas de líneas, que igual no se me hace un trabajo muy sencillo, de verdad que sí es un trabajo muy profesional, bien hecho. Los colores que manejas son muy impactantes, son mucho color, figuras de otro mundo, podemos decir así, personajes que vienen de tu imaginación, de tus emociones. Pero me parece que también tuviste la participación de que tus cuadros salían en un videoclip. Sí. ¿Qué no puedes platicar de eso? Fue un proyecto realizado por medio de la Galería Jesús Villafán y el Mezcaloro de Oaxaca para la creación del arte de disco de una banda de rock que se llama Radio Cabos, una banda que se origina en California, pero son de aquí la mayoría. El videoclip se grabó en el Teatro Macedo en Alcalá, donde trabajamos alrededor de nueve artistas, lienzos de 1,90 por 2,50 y piezas un poco más pequeñas, las cuales se pusieron de forma que formaran como un papel tapiz y los integrantes del grupo tocaran para darle promoción a Oaxaca, a los artistas y a la banda de rock. Qué padre que les den esos espacios para que ustedes también tengan esta promoción y sobre todo que el público ubique su trabajo, porque todos los artistas son muy diferentes en cuanto a perspectivas, emociones. Tu trabajo es surrealista, ¿verdad? ¿Te consideras totalmente alguien surrealista? Sí, en realidad el trabajo que hago tiene de surrealismo, pero busco retratar la naturaleza en cuanto a la esencia, no tanto en lo literal como es el, no sé… El murciélago. El murciélago, ¿no? Por ejemplo, en esa pieza el murciélago se ve un poco dramatizado por los negros y las líneas de sombra, ¿no? Entonces, son cosas que, pues, estigmatizan de alguna u otra manera a los animales, ¿no? En cuanto a murciélago, por ejemplo. Oye, Alexis, si se están interesados en adquirir tu obra, ¿dónde la pueden encontrar? En la Galería de Arte Jesús Villafán. Sí, es el único espacio en el que yo he mostrado obra. Que está ubicada también en Seburrión. Sí, en Gurrión 104, en el centro, a un costado de la Iglesia Santo Domingo. Y también te puedes seguir en tus redes sociales, ¿qué horas son? ¿No me las puedes dar? Sí, Facebook es Alexis Villafán. Instagram es Alexis-Villafán. ¿Qué le podrías decir, Alexis, pues, a los jóvenes que también están emprendiendo, que, bueno, tú tendrás como 20… ¿cuántos años tienes? Tienes esa expresión. Tengo 23 años. 23 años. Ahí está, eres un chico bastante joven que ya está incursionando en el arte. Y hay muchas personas, hay muchas papás también que nos están viendo. Y en este sentido, ¿tú qué les puedes decir a los papás para que apoyen a sus hijos, para que si les gusta el arte, pues, los deje ser, los apoyen. Al contrario de, mejor cortarles el sueño de ser artistas. Sí, en realidad ese campo del arte es como muy difícil, ¿no? Encontrar, más aquí en Oaxaca, en Oaxaca hay muchos artistas, muchos. Y encontrar un espacio en el que te den como la oportunidad para exhibir, es bien difícil y complicado por el medio del mercado y demás. Pero nunca se pierde la esperanza, ¿no? O sea, también si uno quiere estar como al corriente de esto, pues, tiene que ir como picando piedra, ¿no? Buscando, buscando espacios, por más mínimos que sea. Yo empecé, recuerdo, buscando espacios en restaurantes, en cosas así donde pude ir como empezando a mostrar más mi trabajo. Al final, pues, ya, en la galería de Jesús, pues, yo quise entrar desde el inicio, ¿no? Pero siempre fue como muy riguroso. Me decía, no, no, no puedes porque te falta y te falta. Entonces, eso también te hace crecer mucho, ¿no? La crítica, el, no sé, los comentarios y demás, te hacen crecer mucho y te hacen como, pues, como, no sé, comprometerte con tu trabajo. Perfecto, pues, ahí está la invitación. Y ahorita que menciona restaurantes, ustedes estén al pendiente esta semana porque tenemos un reportaje precisamente de una receta de cocina que fuimos a hacer con Alex Hernández, quien es chef de Nimbus, y ahí tú tuviste una participación muy especial también. Detrás de nosotros, ahí aparece un cocodrilo, entonces, ustedes lo van a ver, luego, luego van a reconocer que es la obra de Alex. Sí, es obra de Alex. Exacto. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos esta mañana. Felicidades. Vamos a un corte comercial, chicas, pero enseguida regresamos con más invitados y con más información. Gracias. ¡Suscríbete!